¿Se escucha bien? Yo escucho bien, Rodri. Perfecto. Hola compañero, sí, se escucha bien. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Hola Marisa. Cuando el señor director diga ahora. Bueno, arranquemos, arranquemos, sí. Sí. Bueno, vamos a empezar esta tercer clase de Entre Ríos colonizada, descolonializada. Con Francisco también la apuesta es que seguir sosteniendo o desandando este camino que venimos haciendo de tensionar, si hubo colonización, si en realidad tenemos que construir una historia que vaya descolonializando. Bueno, muy interesantes los trabajos prácticos, muy buenos, hemos leído cosas muy buenas de parte de ustedes que han hecho una gran reflexión, un trabajo, se nota el paso del tiempo y del ejercicio del escribir. Así que, bueno, lo estamos disfrutando, eso queríamos decir. Y bueno, Fran, hoy... Sí, por cierto, por cierto, digamos, que me parece que es interesante un poco desde la política de desmentirizar la historia, digamos, que intentamos hacer, porque eso no significa que cada uno tenga su postura, si se quiere llamar ideológica, en el sentido del punto de vista sobre que se quiere mirar alguna cuestión. Lo importante, lo importante me parece que es que sea crítico, digamos, por supuesto que no tienen que acompañar la posición de la cátedra bajo ningún punto de vista, digamos. Lo interesante es justamente eso, que cada uno tenga su lectura crítica, me parece que a nosotros nos han ofrecido un paquete, un empaquetado, digamos, en términos históricos, en donde por ahí era necesario abrir de alguna manera el juego para poder pensar críticamente desde otro lugar y para poder construir un relato u otra narrativa desde el punto de vista que se quiera pensar esa narrativa, pero no desde esa narrativa tan oficial. Yo me quedé pensando estos días en el bicentenario del nacimiento de López Jordán, que bueno, que nada, que pasó sin pena ni gloria, digamos, en la provincia. Este, un tipo, para mí, de los más representativos y de los más maravillosos de nuestra provincia, digamos, como dirigente, como pensamiento, como ideólogo, como constructor, digamos, de entrerrianía, y sin embargo, bueno, nada, no circuló, no pasó menos en las escuelas, llegó, digamos, en los meses a la superficie como para poder ser pensado, y me parece que es interesante también pensar por qué no puede ser pensado, digamos, ¿no? Ustedes saben que López Jordán depende del gobernador que asuma la gestión, baja el cuadro del cuadro de los gobernadores, o lo sube o lo deja o le es indiferente o no, y me parece que no deja de ser interesante eso, digamos, ¿no? O sea, por qué es juzgado, por qué es evaluado, evaluado en su peso específico, y me parece que es una gran discusión que tal vez la daremos el año que viene cuando demos Entre Ríos institucionalizada formalmente y nos permitamos discutir, digamos, cuando se institucionaliza la provincia, cuál ha sido realmente el lugar y el papel de López Jordán. Pero de todas maneras me parece interesante que no haya habido ningún ruido respecto de eso, en el sentido de que pasó, insisto, sin pena ni gloria, el 30 de agosto fue el aniversario de sus 200 años de nacimiento, y no hubo, digamos, ninguna referencia clícita, más allá de algún texto que yo haya colgado o alguna otra cosa. Y me parece que es interesante poder analizar cómo nuestra historia, cómo el relato formal, oficial, de la historia de Entre Ríos está o sigue estando atado, digamos, a la hegemonía de la historia oficial, y eso no nos permite pensar algunas cuestiones. En su momento, cuando yo escribí López Jordán, el último federal, el original se llamaba López Jordán, el último artiguista, pero claro, también esta cuestión del artiguismo en términos de cómo se conoce, cómo se conoció el artiguismo, o cómo nosotros podemos pensar el artiguismo en la provincia, está como muy asociado al desconocimiento del artiguismo en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la historia de Entre Ríos, hay una historia mancomunada, una historia que tiene que ver formalmente con la Liga de los Pueblos Libres, con esa construcción en donde Entre Ríos formaba parte de la banda oriental, o la banda oriental formaba parte de Entre Ríos, porque de alguna manera esto era así, en el sentido de que cuando, a partir de 1811, con el Tratado de Pacificación, en Montevideo, Artiga es mandado a la gobernación del Yapeyú, Artiga se instala en lo que es hoy la actual Concordia, en el Ayuí, en función justamente de que todo ese territorio formaba parte, digamos, de la República Guaranítica, y Entre Ríos estaba dividido por el río Gualeguay, en la costa del Paraná, y en la costa del Uruguay. La costa del Uruguay formalmente estaba siempre pendiente políticamente de cómo funcionaba la banda oriental, y por ahí la costa del Paraná estaba como mucho más asociada, como habíamos planteado la clase anterior, estaba mucho más asociada a la política de Santa Fe. El sur, como también en su momento habíamos planteado, estaba más asociado, digamos, a la política de Buenos Aires. Entonces tenemos una ínsula, una isla que es Entre Ríos, que en realidad está dividida o está partida en tres en función de esa lógica, hasta que a partir de 1814, después de la batalla del Espinillo, se unifica Entre Ríos, por eso cuando hablamos a veces del surgimiento de Entre Ríos como un estado, como una provincia independiente, está el edicto de Posadas, que pide la cabeza de Artigas, y entonces habla del continente de Entre Ríos como una unidad, y a partir de la batalla del Espinillo, que cuando Posadas manda, digamos, a intervenir Entre Ríos por el sur, por Gualeguaychú y por la zona de Paraná, por eso se da esa batalla. Entre Ríos gana esa batalla, y después, bueno, obviamente ya había de alguna manera ordenado, digamos, las tropas que venían de Von Holmer, que venían del sur, en las batallas de Gualeguaychú y de Concepción del Uruguay, Von Holmer había sido vencido, y bueno, la batalla del Espinillo termina de ordenar la provincia, y de alguna manera unificarla, en primer término, en manos de Leñú, en segundo término, el Placito Basualdo, que es la mano derecha de Artigas en ese momento, es el que se hace cargo de Entre Ríos, que es una suerte de mestizo de Indio, Chaná y Afro, y que termina muriendo en 1815, finales de 1814 en realidad, y a partir de ahí, digamos, quien se hace cargo de alguna forma del litoral va a ser Andrés Guapurari y Artigas, y a partir de allí, digamos, nace lo que se llama el ejército guaraní occidental, digamos, ¿no? Pero bueno, en esa lógica quiero decir que me parece interesante pensar cómo toda esa historia se construye en función, diríamos nosotros, como lo venimos subrayando, de la gauchería y no en función de las tres, cuatro ciudades, aldeas fortificadas que hay, que son Paraná, Novoya, que era un rancherío, y las tres ciudades fundadas por Tomás de Rocamora a partir de 1785, que son Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que también ya era una ranchería antes de que se fundara formalmente como una ciudad, como una ciudad en la lógica, insisto, en la lógica occidental, es decir, como con una plaza, una iglesia, una piedra fundacional, digo, ¿no? La gauchería hasta ese momento no tenía esa lógica, que todo lo contrario, cuando se muere, de hecho, Blasito Basualdo, en la Catedral de Montevideo lo entierran entre palmas, hacen un acto ahí en la Catedral, en lo que sería, digamos, la Iglesia Matriz de Montevideo, pero lo hacen con un ritual africano, digamos, ¿no? Porque, bueno, porque respondía justamente a la lógica de los pueblos afros, independiente, que también muestra esa cosa interesantísima de cómo el sincretismo se vivía en la superficie objetiva de las construcciones simbólicas que se daban en orden a la gauchería. Entonces, bueno, nada, la primera cuestión que elaboramos o que trabajamos juntos es esa, por eso ustedes van a encontrar que en los textos que nosotros ofrecemos para discutir un poco esta clase va a haber mucha literatura, va a haber mucha poesía, va a haber, porque simplemente es, bueno, cómo se piensa la cuestión de la identidad, ¿no? Porque, es decir, el problema histórico con el que nosotros de alguna manera renegamos o padecemos es que la identidad está asociada a la fundación de ciudades y a la fundación occidental del régimen identitario, digamos, no en el sentido de que es como la pregunta muy interesante que es, bueno, ¿de dónde sos? Entonces uno puede decir de Concordia, entre Ríos, de Gualeguay, entre Ríos. Cuando uno le pregunta a un bonaerense ¿de dónde es? Te dice de Quilmes, no dice soy bonaerense, porque la identidad ahí está absolutamente traslúcida, ¿no? No está hincada, digamos, en una identidad más grande. Nosotros tenemos esa cuestión de la identidad, entonces ahí hay una propuesta de lectura para hacer de algunos poetas en donde lo que se está, digamos, revisando o trabajando tiene que ver justamente con eso, con, bueno, qué es ser gualeyo, ¿no? De Gualeguay, qué es ser un poeta de concepción del Uruguay y cómo a través de esa poesía se puede mirar o leer o pensar la pertenencia, porque Buenos Aires contó la historia y al contarla la cuenta justamente desde una lógica centralista, unitaria, en donde las provincias se van ordenando en función de la necesidad del Estado-Nación a partir de 1870 y en donde todas estas otras cuestiones quedan como por fuera. Es decir, la idea, nosotros trabajamos en la primer clase y trabajamos todo el año pasado con la cuestión de las representaciones y la idea es, bueno, cuál es la representación que tiene para alguien que vive en Entre Ríos, cuál es la representación que tiene, por ejemplo, la categoría o representación río. Y bueno, obviamente, de lo mismo el río Uruguay que el río Paraná, no lo mismo el río Gualeyán. Ustedes saben que Juan L. Ortiz escribió 150 páginas de un poema que se llama justamente El Gualeyuay, que recorre todo el río Gualeyuay, o sea, que va contando qué es ser ese río, digamos, y cómo ese río determina o de alguna manera ordena esos sentimientos de patria en función. Entonces, ustedes van a ver que a partir justamente de esas lecturas, lo que nosotros estamos intentando pensar juntos es, bueno, cuál es la idea de pertenencia que tenemos o que se tiene respecto, digamos, de estar asociado a un lugar, a un espacio, digamos, que no tiene necesariamente que ver con una narrativa de la historia como acontecido, es decir, qué aconteció en Entre Ríos, cuáles son los acontecimientos, cuándo se fundó tal o cual lugar, sino que tiene que ver justamente con el sí, lo que tiene que ver justamente con cómo se ha conformado ese espacio, si quieren, de orden espiritual, de otro orden, de orden emocional, de orden psíquico, que tiene que ver con la conformación o con la necesidad de pensar, digamos, un espacio habitado por sujetos que tienen una lectura y una perspectiva absolutamente puntual. obviamente, como veníamos diciendo, Entre Ríos se arma en función de la lógica colonial y con una mirada colonial, que no es el Entre Ríos real, digamos, el Entre Ríos real tenía su vida propia, tenía su propia lectura, tenía su propia movilidad en términos, digamos, de las familias que iban detrás del ganado y tenía esa lógica hasta el 1800, tenía esa lógica tripartita, ¿no?, del norte pertenecer a la República Guaranítica o a la lógica de la República Guaranítica, más allá de que ya a partir de 1750 con el Tratado de Madrid se había desarmado la propuesta guaranítica, jesuitico-guaranítica, tenía esa lógica de Buenos Aires, en donde el sur de la provincia de Entre Ríos estaba básicamente asociada a extraerle, ¿no?, en esta posición extractivista, a extraerle riquezas a Entre Ríos para beneficio de Buenos Aires y una lógica que sigue teniendo hoy, digamos, el río Paraná, que es, digamos, como la capacidad de generar a través de sus puertos una riqueza, digamos, ideológico-política que la sigue teniendo hoy y que estamos discutiendo incluso en… ¿Se entrecorta Francisco? ¿Se entrecortó? ¿Podrías retomar un poquito con lo que venías diciendo porque no te pudimos seguir? No, no, decía esto que la lógica tripartita que tenía la provincia, digamos, del norte vinculado a la República Guaranítica hasta 1750 y después también siguió, obviamente, el sur que era extractivista en el sentido de que en realidad se venía a buscar cal, se venía a buscar tierra, se tenía el sur para ordenar ganado para Buenos Aires. La zona del río Paraná estaba asociada a Santa Fe y estaba asociada a esta lógica de puertos que la sigue teniendo hoy, ¿no? Y cuando estamos discutiendo, digamos, el navegador del río Paraná y estamos discutiendo la riqueza que se escapa por allí y la riqueza, digamos, que tiene que ver justamente con una cuestión geopolítica porque son los puertos del río Paraná, son puertos abiertos al extranjero y al comercio, digo, eso lo sigue teniendo. Si bien nosotros somos una isla, no dejamos de estar como de alguna manera repartidos en esa lógica. El norte sigue teniendo, digamos, una expresión muy parecida a lo que es el universo correntino. El sur, digamos, ¿no? Esto que se dice muchas veces que Gualeguaychú es una ciudad más del gran Buenos Aires y la lógica del río Paraná que está absolutamente Gualeguay de por medio, asociado a la política del río Paraná, es decir, al puerto, a la extracción, al manejo, digamos, Paraná, Diamante, Victoria, ahí, digamos, en esa lógica. Entonces, bueno, nada, me parecía que estaba bueno pensarlo desde ahí y pensar justamente que eso que nosotros llamamos como la colonización de Entre Ríos es la imposición de un modelo de pequeñas ciudades, aldeas, fundada con la lógica eurocéntrica, pero que, por más que desconozcan el funcionamiento de la provincia, la provincia ya tenía su vida propia en función de la gauchería. Así que me parece que ese es siempre el punto gravitante para poder pensar, es decir, cuando Rocamora, a partir de Ceballos y de Berti, digamos, empiezan, digamos, a pensar cómo se ordena la provincia, empiezan a pensarla en función justamente política, porque temen que el reino de Brasil, que el reino Portugal y Algarve, digamos, como se llamaba en su momento, se extendiera a esa zona tan rica y que necesitaba de alguna manera poner, digamos, alguna suerte de orden y por lo tanto había que poblarla, poblarla, digamos, con mentalidad, insisto, occidental, porque poblada, ya estaba poblada con esta lógica autonómica que tenía Corrientes, la banda oriental y el Entre Ríos, en función, digamos, justamente de eso que nosotros llamamos la gauchería. Que en esas ciudades, aldeas fortificadas que empiezan a armarse a partir de 1785 con Rocamora, eran ciudades que tenían 3.000, 4.000 habitantes y había cerca de 200.000 personas viviendo en la zona, digamos, de lo que hoy llamamos Entre Ríos, de gauchería y sin ala. El alambrado aparece en 1870, así que imagínense que antes de que apareciera el alambrado, las tierras eran justamente libres y dejadas en manos de la buena de Dios, digo, ¿no? En donde todos podían usarlas, construir, digamos, familias y generar, digamos, un montón de cosas ahí, digamos, que me parece que está bueno poder pensarlo. Sí, no sé qué me preguntaba, sí. Mira, acá hay dos aportes, uno de Ricardo que dice que con respecto a lo de López Jordán, que vos traías al principio, que quizás sea porque conmemoramos las fechas de fallecimiento y no las de nacimiento, y eso está marcado por la lógica europea justamente. Y Gustavo Martínez, en referencia a esto último que vos decías, dice la lógica de la extracción acoplada a Buenos Aires, destino del subdesarrollo, que le han preso a Entre Ríos un destino del subdesarrollo. Y yo acoplo a lo que vos estabas diciendo, que toda esa lógica de la plaza, el monolito, la iglesia, la comisaría en frente, toda esa distribución de ciertos lugares semiológicos, de señalamiento, también construye un modo de, una narrativa que es propio del que querían contar los europeos, ¿no? Sí, sí, por eso. Digo que me parece que lo que es interesante cuando nosotros tenemos estas discusiones, y por eso lo que habíamos revisado junto con vos, Rodri, con Ricky, esto de pensarlo desde la literatura, es decir, bueno, ¿qué es la identidad? Es decir, cuando yo digo, soy gualeyo, ¿no? Digo, soy de Gualeguay. ¿Qué es ser de Gualeguay? ¿Qué es ser de Concordia? Digo, ¿qué es ser de Paraná? Digo, y cuando digo que soy de ahí, digo, ¿qué resuelvo con eso identitario que me permita a mí pensar, digamos, una historia identitaria? Es decir, ¿de dónde vengo? Bueno, no, entonces, nada. ¿Se viene de la ciudad que fundó Tomás de Rocamora o se viene, digamos, de otro lugar mucho más profundo? Me parece que siempre esa es la discusión, porque en los actos escolares, en las circunstancias en las que se trabaja la cuestión identitaria, se trabaja finalmente esto, digamos, ¿no? Entonces, puede estar el aniversario, bueno, justamente Paraná, una ciudad que no tiene una fecha de fundación formal, sino que está asociada, digamos, a la primera iglesia matriz, qué sé yo. Digo, pero estas otras ciudades, tanto Nuevo Ya, como Gualeguay, como Gualeguaychú y Concepción de Uruguay, las tres últimas tienen una fecha de fundación porque están fundadas en función justamente de la lógica colonial, digamos, del planteo de Ceballo primero, de Berti después, de poner mojones que organizan el territorio, porque hasta ese momento solo había, digamos, rinconadas, cañadas, rancheríos en algunas horquetas de algún río, ¿no? Entonces, es una fundación con un sentido estratégico. Y me parece que lo que está bueno poder pensar es eso, que eso no deja de ser una imposición a eso que podemos llamar la subjetividad entrerriana o la identidad entrerriana. También está bueno entender que el emplazamiento de ciudad no es lo mismo que comunidad. Exacto. Comunidad existía desde mucho antes de que hay vida, porque nos asociamos los hombres naturalmente. Totalmente. Por eso digo, es decir, los pueblos de la gauchería que van detrás de la vaca, digamos, que van de vaquería, que son comunidades de grupos de mil, dos mil, tres mil personas que van detrás de la vaca, funcionan como una comunidad atemporal en el sentido de que no están situadas formalmente, digamos, ¿no? Pero que justamente cuando uno pregunta sobre esta cuestión y dice, bueno, sí, la subjetividad de la gauchería está asociada, digamos, a la idea de pueblo, no a la idea de tierra, no a la idea de pertenencia. El éxodo del pueblo uruguayo pone de manifiesto eso, que justamente, digamos, pueden dejar sus casas, sus propiedades, sus bienes o lo que fuere, porque en realidad la comunidad es el otro, la comunidad es con quien yo convivo, la comunidad es con quien yo vivo, con quien yo voy de vaquería, con quien yo construyo familia o lo que fuere, digamos, ¿no? Y eso me parece que es como el gran aporte genuino, digamos, de lo que significó el sistema artiguista y la gauchería, ¿no? Por eso, insisto, digo, nosotros podemos trabajar, digamos, que de hecho un poco la unidad de hoy tiene que ver con eso, con la fundación de las primeras ciudades en Entre Ríos y con la lógica de cómo se organizaba el cabildo, cómo se organizaba el algo así mayor, pero eso era a la española en función de una imposición que claramente en Entre Ríos era como si yo dijera, bueno, se morían de risa, yo a quién importaba eso, era para tres pueblos chiquititos, el resto de la provincia funcionaba absolutamente con la lógica del sistema artiguista o del sistema de la gauchería. Bueno, no sé, qué sé yo, mínimamente abrimos el juego de esto, por ahí, digamos, si podemos discutir alguna cosa estaría bueno. Sí, si alguno de los presentes quiere tomar la palabra, por lo menos para poder expresar cómo lo está pensando, cómo lo está viendo a esto, sería importante. Nosotros pensábamos el otro día, cuando preparábamos la clase, que hay como líneas, una es esta, la constitución de la ciudad, el lugar, el designar las figuras representativas de la comunidad, y también la otra es la beta literaria, que, bueno, todo esto que estábamos designando eran como artificios, como cosas que se crean para, y por ahí la literaria o el poeta tiene que, de los que nosotros tenemos muy buenos en la provincia, tiene la posibilidad de decir con mucha contundencia un par de cuestiones identitarias que tienen que ver con un río, con un árbol, con un modo de vida que lo describen, y no está tan camuflada como por ahí la historia que tiene mucho ribete, mucho dato, pero que por ahí lo que más tiene es justamente tratar de responder. Sí, sí. Bueno. Gustavo, Patricio, Fátima, Marisa, bueno, alguna impresión, alguna cuestión que les parezca, que en relación a esto podemos conversar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Ay, se me fue tu nombre. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Bueno, primero, la verdad que agradecer por los seminarios, todos son muy interesantes, y bueno, en cuanto al aporte, a romper un poco las estructuras que tenemos y en las que fuimos formados, creo yo, por esto, también, y que hace al desconocimiento. por ahí yo hice un trabajo que dice que solamente podemos querer y reconocer aquellas identidades que tenemos también un reconocimiento y las que sería en la actualidad. Y yo creo que en nuestro proceso de formación, eso se dejó de lado. ¿Dónde estudiaste vos? En el Instituto de Formación de la Paz, entre Ríos. Así que, bueno, yo totalmente agradecida en cuanto a esto, pero en relación a lo que hablás vos ahora de la identidad, se me ocurre mucho, yo nací en el campo, me nací en el campo, y pienso en la música, por ejemplo, en los chamamés, que describen un poco lo que es el vivenciar del gaucho, del criollo cotidiano, que hace algo que está totalmente visto desde la mirada por ahí occidental, con otros valores, con desacreditados, sería, que no tiene significatividad. Y en lo personal es algo que a mí me gusta y me significa mucho. Vinculando a esto no leí nada a lo que subieron para esta clase, pero lo estaba asociando con algo de eso también, sería. Así que, bueno, tenemos poder en la región, cuando describen todo lo que es el gaucho, el rancho, el rancho pobre, sería cómo se vivía antes, y lo que significaba volver a ese rancho, sería, bueno, así que, eso es lo que quería aportar. Sí, está muy bueno, pero por eso digo, porque revisar, digamos, esto que llamamos nosotros historia decolonial, en el sentido de revisar que hay subjetividad por fuera de la subjetividad impuesta, hay una subjetividad impuesta que es la que lee la historia, digamos, ¿no? Entonces la lee desde la formalidad del mundo occidental y desde la formalidad de las fundaciones del mundo occidental, con lógica occidental, que es cómo se siente una ciudad, cómo se... Y queda por fuera esto otro que el compañero Poenis, que se murió hace un tiempito, trabajaba como el mensaje, ¿no? Él usaba el concepto de mensaje para todo aquel que se quedó por fuera de la lógica del mundo guaranítico, o jesítico guaranítico, y que empezó a ser, digamos, subsidiario a las grandes estancias en que se dividió sobre todo el norte de la provincia de Entre Ríos y el sur de Corriente, en función del latifundio. Entonces, digo, ¿cuáles son las características de ese mensaje? Digo, esto que me viene a la cabeza, ese poema de Osiris Rodríguez Castillo, que se llama Domingo de Agua, que es un... Bueno, Osiris Rodríguez Castillo es un grande en serio, digamos, ¿no? Poeta uruguayo extraordinario, pero que va describiendo la soledad de esos hombres que viven en, así como lo describía Marisa, esos hombres que viven en los parajes y en esos lugares, digamos, gigantes, en donde viven solos, con nada, con su mundo, con su universo, custodiando de alguna manera una identidad que como que se va diluyendo en el tiempo, digamos, ¿no? Y que forma parte, digamos, obviamente de nuestra identidad profunda. Rodrigo me decía antes de empezar la clase justamente eso, digo, ¿no? Cómo recuperar con la música también estos espacios identitarios, ¿no? Que tienen que ver con el chamamé, con el chamamé entrerriano, que no es igual al chamamé correntino, con el tanguito montielero, que es una mezcla de tango con chamamé, y que tiene que ver, digamos, con la fiesta, ¿no? Porque si hay algo que tiene el tanguito montielero es justamente esa lógica de fiesta, de celebración, de encuentro, de, digamos, por el tipo de movimiento. Yo me acuerdo que en el 2012 hicimos Entre Ríos para Cosquín, a mí me tocó organizar los textos y organizar la música y las coreografías, hicimos un acto de cómo presentábamos a Entre Ríos. Entonces el acto arrancaba, teníamos dos horas y teníamos que decir que era Entre Ríos. Entonces el acto lo pueden buscar en el Google, está colgado eso en YouTube, esa presentación que yo armé ahí, que era Somos Entre Ríos. Bueno, ¿y qué es Somos Entre Ríos? Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la mezcla, digamos, riquísima de la gauchería, de 200, 250 años de subjetividad gaucha, más la sumatoria de todas las migraciones que tuvo Entre Ríos y cómo eso se transformó en una ormante, en una orma que dio una identidad absolutamente igualitaria, que la tenemos más allá de las divisiones, incluso de las discusiones del presente en términos de grieta y un montón de cosas que estamos viviendo. Entre Ríos tiene una identidad muy sólida, vinculada justamente a que realmente la igualdad se vive notoriamente diferente a cómo se vive en otros lugares del país, justamente por esta riqueza, digamos, que tiene que ver con que Entre Ríos es para todos, no es de nadie y es de todos y todos lo podemos compartir y todos lo podemos vivir. Y eso no está en la fundación de las ciudades-aldeas, está en la lógica, en la estructura, si me permiten, psíquica, de lo que es la entrerrianía, digamos, y que me parece que es la riqueza más profunda que nosotros tenemos que recuperar para nuestros gurises en el aula, digamos, ¿no? Esta necesidad profunda de que este espacio es nuestro y es de todos y es para compartirlo y no es para discutirlo, no es para pelearnos, no sé, justamente para soñarlo, digamos, ¿no? En función a lo que vos decís, tal vez sin quererlo, toda esta impronta turística de abrir las ciudades, las termas, volver a recursos naturales, por ahí me parece que viene la cosa, porque es el mejor de los verdes, la posibilidad de replantear, no tanto en torno a grandes ciudades, sino en torno a volver al contacto con la naturaleza, con lo que se puede hacer en el servicio. Una de las cuestiones que yo veo generacionalmente, tengo 44 años, en su momento, cuando yo era chico, todos teníamos primos o familia que todavía vivía en el campo y era una fiesta ir al campo. Generaciones que están ahora, que ya están como adaptadas a vivir solo en ciudades, se pierden muchísimo de ese contacto, de la pesca, de dormir con una manta, mirando las estrellas, un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, que de algún modo la perdimos y que ahora con nuevas iniciativas como que la empezamos a retomar, porque además tenemos los espacios. Esto no es lo que le pasa a otras ciudades que están abarrotadas de edificios, porque nosotros seguimos, por suerte, contando con muchos espacios como para ir a disfrutar. Tal cual. Sí, sí, por eso digo que la idea de la clase de hoy era revisar esta posición que tiene que ver con una mirada occidental, que es cómo se fundan ciudades, y otra cuestión mucho más profunda, que es ser y pertenecer a un lugar, digamos, y que la esencia de ese ser y pertenecer tiene que ver justamente con un montón de otras expresiones que van, digamos, porque hoy, digamos, la idea de campo que nosotros tenemos, como bien marcabas vos, bueno, nada, es una propiedad que puede tener 10 hectáreas o 1.000 hectáreas y está alambrada, y hace 150 años atrás eso no estaba, digamos, alambrado, y eso era como un espacio común en donde se producía subjetividad independientemente, digamos, de las pertenencias, y de las pertenencias que nosotros llamamos en términos políticos reyunas, es decir, que eran del rey, porque bueno, porque todo era del rey, pero en realidad a los pueblos de la gauchería que caminaban en la provincia no le importaba si eso tenía un dueño o un nombre, usufructuaban la riqueza de la tierra, los frutos de la tierra, el ganado, lo que fuere, y vivían cuando efectivamente a partir de 1810 irrumpe la revolución en términos, digamos, de romper con las cortes de Cádiz y empieza realmente a formularse una pregunta de, bueno, ¿qué somos? Digamos, ¿no? Si somos españoles, que queremos ser españoles de primera y ordenarnos frente, digamos, a la metrópoli. Y todo el mundo de la gauchería dice, nosotros no somos ni españoles ni portugueses, si nada, somos americanos y empieza ahí a producirse y a construirse un criterio que tiene que ver justamente con la pertenencia al geospacio, es decir, la pertenencia al geospacio es esto, la revolución que nosotros podemos llamar la revolución de la gauchería es una revolución que se hace a contrapelo de Buenos Aires para defender lo que se tiene, es decir, la vida libre, la vida igual, la vida sin condiciones, es decir, mientras que Buenos Aires hace una revolución para estar a la altura de Europa y querer ser europeo, la revolución que hace la gauchería es una revolución para decir, no vengan a imponernos condiciones que nosotros las tenemos resueltas porque nosotros no vamos a pelear por la libertad porque ya somos libres, vivimos en este geospacio en donde nos ordenamos, en donde nos pensamos, en donde nos permitimos ser quienes somos, en donde nos casamos, cuando tenemos ganas de casarnos, en donde tenemos la religión que queremos tener, digamos, cada uno sin inconveniente de otro. Entonces, la revolución de la gauchería, el año pasado propusimos la otra revolución como texto para trabajar y leer juntos, justamente tiene que ver con eso, la otra revolución es porque la revolución de la gauchería está en las antípodas de la revolución porteña, que pretende ser ciudadano de primera, que quiere los privilegios occidentales, que quiere la lógica de repartición de cargo en función de la lógica de clases, de marquéses, de duques, de condes, y en cambio la revolución de la gauchería es una revolución por defender el geospacio en el que se vive y en el que se piensa. Me parece que los invitamos a revisar algunos de los poemas que vamos a colgar ahí, como para tener una alternativa para leer la identidad, incluso la pregunta para contestar tiene que ver con eso, con cómo podemos pensar la identidad, aunque parezca que la literatura no tuviera que ver, la literatura tiene mucho que ver con eso, con cómo nos preguntamos y cómo podemos pensar en el tiempo con otros alumnos, qué significa pertenecer a un lugar. Por eso yo les decía hoy que esto de que esta cuestión de lo bonaerense no tiene pertenencia porque es un universo de cemento en donde no hay registros locales de cuestiones que tienen que ver con el río, con la costa, con la pesca, con los árboles, con una tipa, con una flor amarilla corriendo por el río, con un biwá picando entre las piedras, que tiene que ver justamente con todo esto otro, con ese paisaje que no es un paisaje físico, es un paisaje interior, y que de alguna manera hace, digamos, a nuestra historia. Es como cuando yo vivo acá en Concordia, digamos, o estoy gran parte del tiempo acá en Concordia, y digo, bueno, sí, yo vivo a 15 cuadras de la lluvia, donde Artigas tuvo su campamento. Bueno, eso es otra lógica cuando uno puede situarlo en términos espaciotemporales y decir, bueno, acá hace 200 años pasaba esto, digamos, ¿no? Entonces, por ahí la invitación descontracturada para esta clase, es que, bueno, que revisen alguno de esos poemas y que se animen a pensar, digamos, qué significa pertenecer más allá de la colonialidad. Francisco, ¿puedo acotar algo más ahí? Un poquito. Por supuesto. En torno a lo que vos estás diciendo, leyendo un poco lo que es Sigmund Bauman, hoy se habla de la identidad como algo cosmopolita. Exactamente, como algo, el no lugar sería eso que fluye por ahí. Veo que desde tu mirada, como que todavía hay una mirada de identidad arraigada a algo, a un lugar. Ojo, que yo también la comparto, digo, el ser humano puede vivir sin arraigarse a algo, a algún lugar, o a tradiciones, es una pregunta que hacemos, pero por ahí como esta contraposición también de a lo que se llegó hoy, en la actualidad, lo que es la identidad, ¿entendés? A algo mucho más macro, como a no pertenecer a ningún lugar, o algo así. Entonces es muy controvertido también cuando trabajamos estos conceptos. Ojo que no lo comparto, pero es algo que se impone también desde una mirada europea, podremos decirlo, o capitalista, liberal, o... Así que bueno, nada más que eso. No, 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 que es reimportante lo que estás subrayando. A ver, pensemos tres cosas de eso, porque me parece que si no, hacer historia dentro de los ríos, digamos, queda, digamos, como darle una vuelta más a algo, y no es así. En primer lugar, nuestros gurises escuchan música extranjera. Uno puede decir, bueno, sí, es una pelotudez, una trivialidad, bueno, sí, escuchan música. Bueno, escuchan música en un idioma que no conocen, repiten cosas que no conocen, digamos, y que por lo tanto pone su cabeza, digamos, en una instancia absolutamente colonial, porque nosotros cuando hablamos de colonialidad, pensamos que estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, y nosotros cuando hablamos de colonialidad, estamos hablando del siglo XXI, de hoy, digamos, en donde los intereses se manejan, digamos, con una lógica que es absolutamente extranjerizante, digamos, porque eso no quiere decir que uno no pueda escuchar ni a Bach, ni a Mozart, ni escuchar una banda extranjera. Ahora, cuando todo es extranjero, si nosotros terminamos funcionando, vamos a decir una estupidez, en Concordia, digamos, del 80% de la música que se escucha en las radios son cuestiones que están vinculadas, digamos, a extranjería, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, sistemáticamente, durante 50 años, obviamente, y no enseñamos, salvo en alguna clase de música de alguna escuela que se enseña un chamamé o una samba o una chacarera, lo que fuere, queda como algo que los alemanes llamaban kitsch, es decir, como un acto, digamos, que no nos olvidemos que venimos de acá y entonces te enseño una samba o entonces te enseño, digamos, un tanguito montielero, pero como algo absolutamente extraño a la realidad. ¿Y qué es entonces la realidad? Y la realidad es eso que escuchamos, la música que escuchamos, la ropa, los nombres que tienen nuestros negocios, nuestros kioscos, que ya no son más kioscos sino son dragstores y tienen que ver con todo eso otro. Entonces, eso que parece gracioso y un resueño no es gratis, tiene que ver justamente con eso, con cederle la identidad al otro, a un otro que la va a diluir a la identidad porque le conviene que esté cuanto más diluida la identidad, mejor maneja. Esto no es un, perdóname la expresión que no es feliz, pero digo, no es un nacionalismo pedorro, digamos, es que el nacionalismo tiene su peso específico justamente porque cuando perdemos el nacionalismo realmente pueden manipular, digamos, nuestras inteligencias, nuestra cultura, nuestros simbólicos. Entonces, el recupero, es decir, el haber tenido una historia uniformada y contada desde Buenos Aires hizo que nosotros perdiéramos grandes trozos de identidad, digamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta diplomatura y vamos por estas pequeñitas cosas y vamos revisando, digamos, estas pequeñas cosas, lo que estamos revisando es que nosotros tenemos una historia para contar, una historia que fue vencida, pero es una historia para contar y que esa historia tiene que ver justamente con la riqueza, ¿no? Cuando hablábamos de la subjetividad de la gauchería y hablábamos del lugar de la mujer. Es decir, es como que una plaza de Buenos Aires discutiendo, digamos, cuestiones de género parece una novedad cuando nosotros hace 200 años teníamos eso resuelto. Y ahora, ¿por qué eso no está en la historia? Y bueno, porque Buenos Aires ordenó la historia como le parecía que tenía que ordenarla en función de su modelo y su proyecto de patria. Entonces, hacer historia de Entre Ríos tiene que ver justamente con recuperar estos girones identitarios tan profundos que nos permiten a nosotros pensar que venimos de otro lugar y que esos lugares son geospacios concretos, digamos, si Entre Ríos no hubiese sido la pradera que era, digamos, el ganado no hubiese sembrado acá y los hombres y mujeres que iban detrás del ganado no tendrían que contar la historia que cuentan. Ahora, efectivamente, fue así y cuentan esta historia que nosotros no hemos podido hacer llegar al aula ni hemos podido socializar con la escuela para que podamos embebernos de esta riqueza. Si eso fuera posible como lo estamos intentando hacer obviamente la música, la literatura digo, no, esto que hablábamos con Ricardo y con Rodrigo el otro día digo, igual le preguntás a cualquier chico de primario o secundario nombrame tres poetas entre reales no te puede nombrar uno solo capaz que Juan L por su fama o por lo que fuere pero después el resto ahora, ¿por qué eso no es posible? digamos, capaz que sí saben quién es Borges pero ¿por qué? porque nosotros no enseñamos pues sí entre riana porque nosotros no enseñamos geografía entre riana porque no enseñamos flora y fauna entre riana porque no enseñamos digamos nuestro geospacio y entonces todo es mucho más fácil a la hora digamos de volatizar o de dejar que en la superficie se lleve puesto todo esto que nosotros podemos llamar con mucha dignidad cultura entre riana identidad entre riana subjetividad entre riana ¿no? que me parece que es el reto que viene digamos y por eso bueno hacemos esto bueno nos estamos quedando sin hora porque tenemos una horita y dos cuestiones nomás que pensaba con lo que recién decías una entender que la colonialidad en este presente en el pleno siglo veintiuno implica estos procesos de subalternación claro de no solo no reconocer al otro sino pensar que la otra cultura era mala era esta cuestión maniquea es decir nosotros somos los que tenemos una buena cultura y el resto es inculto y la otra cuestión que también pensaba con respecto a lo que contaba Francisco recién de la charla que tuvimos con Ricardo en el mismo momento que teníamos voy a contar una intimidad que teníamos la conversación en el grupo familiar mío estaban compitiendo a ver quién hacía mejor pescado porque es una cuestión que a mi familia le gusta comer mucho pescado a mí también y por ahí hemos perdido esas costumbres y comemos otro tipo de de carnes otro tipo de alimentos que que no son los propios del río porque no hemos estergerizado demasiado había algo ahí también que decía Tamara Toledo te lo leo Fran porfa vamos cerrando buenas tardes yo soy de Alvear departamento de Amante y hace poco tuve una presentación de un autor de Amante a costa el autor busca hacerle justicia a la cultura Chana Chana en Entre Ríos y que este libro esté en las aulas con esto quiere decir que se está trabajando de alguna manera en las escuelas al menos de acá y fue declarado de interés cultural por la municipalidad de Diamante de Guayleguay como así también por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y del Consejo de Liberantes Muy bien muchas gracias Tamara y bueno una de las cuestiones que también hablábamos en la reunión con Francisco es que en los trabajos de ustedes hay una producción de reflexión muy interesante pero incluso a veces citar algún poeta o algún autor entrerriano por eso queremos que los conozcan que ahora hagan tal vez un trabajo más de placer de gozoso de leerlo y de conocernos bueno buenísimo bueno ojalá disfruten los textos que vamos a subir y que ustedes también pueden subir lo que les parezca porque bueno porque por ahí cada uno en su en su ciudad en su localidad en su territorio conoce poetas y y escritores este del terruño y bueno también pueden pueden sumarlo y socializarlo que me parece que estaría que estaría bueno esto que decía Tamara de este autor este sería bueno que algún yo no lo conozco por ejemplo si tendría que obviamente el mundo Chaná es es un universo originario del sur de la provincia este muy rico digamos y muy interesante digamos para revisar y para y nada para socializarlo digamos así que bueno les mando un gran abrazo y bueno y sigamos reflexionando juntos que eso es lo que hacemos muy bien muchas gracias para Paola que recién entró va a estar va a estar colgada en la clave en YouTube no te has perdido nada pido disculpas cómo les va cómo está disculpen tranquilo si todos hacemos lo que podemos qué va a hacer bueno así que era para saludarlos a todos buenísimo un gran abrazo Paola va a poder recuperar la clase en YouTube bueno está detenta gracias a todos y bueno nos vemos dentro de unas semanas dale abrazo enorme para todos chao hasta luego chau chau chau